Muy buenas a todos, estamos de nuevo aquí con Doubles Dirás, ¿y por qué estamos de nuevo con Doubles? Bueno, pues estamos con Doubles porque si Después de tanto reforje y tanta historia Y tanta senda del nuevo Slayer Esta que tenemos, que es una auténtica locura Si no lo habéis visto hoy, porque explicamos un montón De cosas nuevas que se van a venir Y... 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 tenita, eh, ojito, tiene Su... su miga, pero bueno, dicho esto Estamos aquí porque estamos con un evento Recordad que tenemos el evento de Ben, ¿quién es Ben? Es la cabra montesa esta que tenemos Por aquí, y para eso tenemos que acercarnos A Oz, ¿vale? Porque A pesar de que, bueno, nos mandan un pequeño Correo, ¿vale? Aquí dentro que lo vamos A ver ahora mismo, ¿vale? Os lo enseño Ya que tenemos aquí el buzón, pues venimos A buzón y lo vemos, ¿no? Y nos viene por aquí Estar collecting el Rams Begin the rewards, ¿ok? Eh... dicho así un poco raro Parece que hasta lo he dicho bien en inglés, pero creerme No, bien Dicho esto, bueno, pues nos explican aquí como ya os Dijimos en un vídeo anterior, el tema de que Bueno, pues estamos con el evento que va A durar hasta el día 3, es decir, hasta que empiece El reforje con El tema de conseguir las cosas de Ben No de la cabra Ben, y para eso nos tenemos que Venir a Oz, porque es que Yo he entrado en el Rushgate y he dicho ¿Dónde está? O sea, sí, tengo un Mensaje ahí, pero no me pone mucho más Así que bueno, os explico Básicamente tenemos aquí las recompensas Gratuitas que podemos encontrar a través De las nuevas monedas que tenemos Para este propio evento, ¿vale? Ya sabéis que Tenemos como en ocasiones anteriores Pues la skin, ¿no? El aspecto del martillo El disfraz con la cabeza El casco, el estandarte muy chulo Ahí, sacando la lengua El pequeño Benson con lo que viene a ser La skin de linterna, ¿no? Y bueno, y así sucesivamente Pues bengalas, skins Emblemas, ¿no? Para los banners del Pues eso, los banners de aquí Que no me sale del estandarte Y luego una pequeña transformación, ¿vale? Que te transformas en un carnito pequeño Que esto es, ojo Esta transformación Es desechable O sea, te transformas Y se acabó Y se va, ¿vale? Fuera, out Como veis aquí arriba a la derecha Te sale cuáles son las monedas Que tienes o cuántas tienes En este caso Y cómo se ganan estas monedas Bueno, pues estas monedas Se ganan de dos formas diferentes ¿Vale? Una es cada día que te conectes Ya sabéis que podéis venir aquí A lo que viene a ser la fuente Y conseguir, pues, una monedita ¿No? Con un orb y demás Solo haciendo este gesto De meter la moneda aquí dentro Nos van a dar ya Unos cuantos moneditas del evento Y la otra forma que tenéis Es simplemente Completando este tipo de misiones ¿Vale? Yo tengo la suerte De que todavía Estoy bastante atrasado En el pase de cacería Tengo 52 monedas Y justo tengo el evento Así que voy a aprovechar Para terminar de subir Lo que me queda Que es básicamente Un poco más de la mitad Del pase de cacería Y a su vez Pues a completar misiones Para ganar Fichas del evento Y poder conseguir Todo lo necesario ¿Vale? ¿Vale? ¿Cuántas fichas nos dan Por cada misión completada? ¿Vale? No tiene nada que ver El rango de la misión Puede ser desde Bronce, plata, oro Que te van a dar Las mismas monedas Y estas van a oscilar De una a tres ¿Vale? Son totalmente aleatorias De hecho tengo tres recompensas Aquí de 20 de experiencia De las de bronce Para que lo veamos ¿Vale? Vamos a reclamar la primera Y vemos que nos dan Dos monedas de oro ¿Vale? Entonces vamos a por la segunda Y nos dan otras dos monedas Vamos a por la tercera Bueno, ha salido random Me ha dado todas dos monedas Pero queredme cuando os digo Que puede dar tres Una Cuatro Bueno, cuatro no he llegado a ver De momento lo máximo que he visto Ha sido tres Y vamos a hacer una de 40 Reclamada Y nos da uno ¿Veis? O sea, una de 40 Y nos ha dado uno O sea, que es totalmente random ¿Vale? De una a tres Es lo que yo he visto No he visto más opciones De esta manera conseguimos las monedas Y bueno, pues básicamente Te vienes a la tienda Ya tienes aquí 19 Y podéis gastarla en lo que queráis Los más caros es la skin del martillo Son 40 Como veis en un momento Me he puesto casi con 20 Tenía yo unas cuantas Eso sí Y bueno, en un momento A ver, hemos ganado Dos, cuatro, seis, siete Siete monedas ¿Vale? Completando cuatro misiones ¿Qué ocurre con este evento? A ver Si tenéis monedas ¿Vale? Pues es fácilmente farmeable ¿Vale? Porque de hecho yo con 52 monedas A que me den una o dos monedas Y que alguna me salte de tres Voy a conseguir muy fácilmente En apenas un par de horas El subir y farmeármelo todo Cuestión ¿Qué ocurre en el que ha estado gastando Continuamente monedas? Que para este evento Si no lo ha hecho nunca Y necesita conseguir, por ejemplo El de 40 monedas ¿Vale? Lo que es la skin del martillo De 40 monedas Va a ser un poco locura Porque, claro Dura hasta el día 3 ¿Vale? Tenemos una semana Semana y pico Como mucho ¿No? No sé exactamente Cuándo queda el día 3 Pero bueno Te lo digo ahora mismo Mira, para el día 3 Quedan Reclamamos ya Mira, quedan cinco días Cinco días A dos monedas A dos monedas por día No te da para llegar a los 40 Así que es Es un poco Un poco me Este evento ¿Vale? De hecho yo creo que han puesto el evento De aquella manera Pero Pero ya os digo Que como no tengáis Como me ocurre a mí Un montón De fichas para las misiones Lo tenéis bastante complicado Y no solo esto Sino que también nos ofrecen En la propia tienda Vamos a la tienda Es que no voy nunca a la tienda ¿Sabes? Y no sé dónde está la tienda Aquí Vale Bueno, pues en la tienda Podéis comprar Básicamente Lo mismo Pero con Una Lo que viene a ser Un Una corona ¿Vale? Una corona de rey Pues básicamente Es todo lo mismo ¿Vale? Todo lo mismo La 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 linterna Estoy un poquito espeso ¿Eh? La linterna Lo que viene a ser El estandarte Todo Pero con La skin De la corona de rey ¿Vale? Y eso sí Para todos Nos van a dar Una recompensa En la que igual Cuando pone gratis ¿Vale? La podéis comprar Sin ningún tipo de problema Canjearla gratis Y nos van a dar Una pequeña ayudita Para poder Compró Para poder conseguir Todo lo que tenemos ¿No? La cuestión es ¿Cuánta ayuda nos han dado? Bueno, pues nos dan 10 fichas de recompensa ¿Vale? Para que puedas tener Ahí un pequeño margen De conseguir más cosillas Así que bueno Pues esto es el evento en sí Simplemente Completar misiones Para conseguir monedas Que a su vez Canjearlas por los premios Que tenemos en la tienda De Oz ¿Vale? Que alguno me lo preguntará Oz Nada más bajar La escalera La mano derecha Así que espero que os haya gustado Vídeo cortito Y esperemos a ver La semana que viene Que nos trae El nuevo reforje Porque se viene curioso Si no ha visto el último vídeo Échatelo un vistacito Porque se viene bastante curioso Todas las nuevas cosas Que nos vienen Espero que os haya gustado Y nos vemos copas Adiós Chao 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 Gracias.